Evangelio de miércoles 29 de septiembre, según San Juan, capítulo 1, versículo del 47 al 51. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo a él, Ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, ¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera crees? Hazte ver cosas mayores, y le añadió. Yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Jesucristo a la hora de elegir a personas que fuesen sus discípulos no se fijó en que fuesen personas intelectualmente brillantes o con buena reputación. Jesús llamó a justos y pecadores, personas que escucharon su llamado, convirtieron el corazón y construyeron el reino de Dios. En el Evangelio aparece Natanael, un hombre honesto, dice, en el cual no había engaño. Natanael escuchó la voz de Dios, respondió con entusiasmo, admiración, reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y fue constructor de este reino querido por el Señor. Así como llamó a sus primeros discípulos, Jesús también hoy nos llama y nos invita a ser constructores del reino de Dios. Ojalá como Natanael, respondamos con entusiasmo, convirtamos el corazón siguiendo las enseñanzas de Jesús y sepamos reconocer en Jesús al Hijo de Dios. Nos vemos amigos y amigas en un próximo Evangelio para Números. ¡Suscríbete al canal!